Pause el video y lea el siguiente texto. Pregunta número 18. Lo que se nos pide aquí es un título sugerido para el texto. Y a pesar de algunas similitudes entre el estrés y la ansiedad, el artículo se centra en comparar y contrastar ambos estados emocionales que normalmente están estrechamente relacionados y que a menudo son difíciles de diferenciar. Por lo tanto, la respuesta correcta será Define line between stress and anxiety.